Yo lo leo, yo quiero ser como Miguel Yo lo leo, yo quiero ser como Miguel Que se escuche ese coro por toda Venezuela Yo lo leo, yo quiero ser como Miguel Uno, dos, uno, dos, tres, sí Él era el censo naque de una novela Miguel, era Miguel Él era el sueño oculto que en tu página se vuela Tenía una sonrisa gratis pa' todo el que la pidiera Miguel, será Miguel De día trabajaba y de noche iba pa' la escuela Él era el sencillo Miguel Sin frecuencia ni fronteras iba él Ya lo ven era feliz como él Sin tener ni media en la cartera No quiero ser como él Miguel tenía una novia que parecía limba, güera Miguel, si era Miguel Tenía un confira, oh sí La pone a San Conquea Na-na-na-na-na-na-na Miguel nunca vencía a Armani Y Calvin Klein Miguel Y Sándoré Tenía una sola faixa y usaba Alpargata Y nunca se la quita Su mujer no era tan bella, tal vez Pero era su princesa de Chanel Puede ser no se vestía también Pero era todo una realeza Y ahora Venezuela A bailar con Cucuán Yo quiero ser como Miguel Miguel es un tipo sencillo y hombre Pero de pocos detalles Bien feliz, bien tranquilo Yo quiero ser como Miguel Voy a aparecer un poquito a él Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo quiero ser como Miguel Yo quiero ser como Miguel Yo creo que es un novio así va afuera Y yo quiero una como la que tiene él Yo quiero ser como Miguel Yo quiero ser como Miguel Voy a aparecer un poquito a él Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo quiero ser como Miguel Aunque es un novio así va afuera Y yo quiero una como la que tiene él Yo quiero ser como Miguel Ni tú, mi hermano Ni Calvin Klein A Miguel no le importa no Me dice bien Como a aparecer un poquito a él Yo quiero ser como Miguel 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 Yo quiero ser como Miguel